¡Hola, hola, hola! ¿Qué te placa? ¿Le he visto que un puto? ¿Le he visto que un marihuanos? ¿Le he visto que ese puto? A ver, a ver, a ver... ¡Oye, lea! ¿Te acuerdas de un video, güey? ¿No acuerdas de un video que me ocurre que me diría que es mucho esposo? ¿Ustedes eran chichis de vieja, güey? ¿No lo he visto? ¿Por qué me decían? ¡La jastira, güey! ¡La jastira, güey! Así como una vieja, güey. Y ahora la van a sacar una mano a la punta, güey, de la cara de güey, ¡Eso es mi Dios, no! 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 Ah si Esto es un idiotosta Y acá el gorro se dice ¡Górrase! ¡Górrase! Hay una mota Hay una mota que Ajeta de puñitos rojos Y como entre morados No se cual sea Esta re buena Y con lo que te fumases ahorita Ya no vives para contarla Si pero bien marihuana Bueno si pero bien marihuana Dice que te da un paso mini ojete Como esa de que inmigra te puso bien marihuana Que se me diga Me voy a morir, me voy a morir Todos paleditos Ah me hace un compa de esa mota del pelón De esa mota wey De que llego a su casa wey Dice wey Ahora wey ves mamada wey Tomé leche Este, traje, traje un puto en mi casa wey Me sentía, bueno me acorté primero Me senté, luego me acorté ¿Cómo le hizo Coco? Pero ese fue ese que estaba así Era wey el puente Es que ese wey viene con lo final wey Ese wey acuebo Osea si luego nos chequemos un chino Si nos chequemos un churro de nosotros dos Este wey te checa dos o tres solo wey Y esa mota estaba bien buena wey Y ese wey dice Y ese wey dice Es una mota que te di el Que te la di Es que de la fiesta de la wey No, 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 yo estaba Yo estaba ahí en el río wey Es que hay como Hay como pinche Hay como banquitas Y no se que más Estaba el día un wey que es en el diablo El güero El migra y yo wey Yo estaba como que iba Y yo estaba como que iba Y yo estaba como que iba Así como si vienes esperado Y pfff Y así wey Y así cuando se alcanse wey Pásate la gestión Y después wey No se nada wey Que se agarra Y íbamos un bici dando Y después de no mames Y yo se vea Iba bien rápido wey Y entonces mamada Y eso wey se alocaban Y ahhh Y me tengo que meter Los camiones No wey Y ese no era bien Pero bien marihuana Que no se me quita Que fumé como Se acabó como a las 5 El último churro Uy hasta como a las 10 Me empezaron a quedar Pero es un mamada wey Yo andaba acá Me mojaba la cara wey La cabeza wey Me chegué un litro de leche Cáscara wey Ni madre que me pasaba Ni cual puta madre Yo y eso wey Y el otro día ¿Qué hijo? Cómo estaba la mota hijo? No wey Esa pinche mota criminal wey Una que ponía marihuana Todas las viejas Imagínate como Imagínate Y ahí en la taja de mi 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 Esa es la taja de mi La que? La taja de mi También es adicta? Dice Dice Que mal si yo un estúpido ¿Cuál si yo? ¿Cuál si yo? Pendejo lo tengo de la mano así Hueve ¿Es eso de chombo? ¿Es eso de chombo? ¿Es eso de chombo? Si chombo Si chombo Si chombo Si chombo Se graban a chombo Hasta se graban a los marihuanos Después de un buen toque Se graban a chombo Se graban a chombo ¡Suscríbete! Se graban a chombo ¡Ach! Se graban a chombo Se graban a chombo chema como esta la mota chema que chema otro pendejo y andan a venir un marihuana el otro andan a venir un agustin como te sientes hijo como las nubes o que yo soy así como pesado o que hijo ese wey ya nos vi marihuana chema ya nos vi marihuana otro pendejo y andan a venir un estupido yo le dio la guasona pues esta que van a mi la guste por que amigo y que se la fuere a enseñar a todo mundo ya se la fuere a enseñar a todo mundo yo no soy marihuana soy un niño correcto y derecho soy borracho y adicto y hago adicto a mis amigos pues yo si fumé piedra wey piedra hasta en los toques de mota pero me gustaba mas la mota ni las monas me gustaban a mi para los cubritos como tu comprenderás la riquecito la mota no wey la fincha buenas mía y y y y y y y y